Proyecto Sur, democracia social y participación. ¡Está en la dicha! Sur y la integración de América Latina. ¡Está en la dicha! Enciclopedia ilustrada de Salvat. ¡Marxista! El Principito de Sainz-Supery. ¡Socialista! Política británica, Yrigoyen y Perón de Escalabrín y Ortiz. El modelo argentino y la hora de los pueblos. ¡Supercismo! La Biblia latinoamericana. ¡Disolvente! Historia de la sexualidad de Falkholt. ¡Inmoral! Pablo Freire. Antonio Granzi. Sartre. ¡Peronista! ¡Vículas! Walsh. ¡Aquí hay pedistas! Darcy Ribeiro. ¡Marxista! Obras encogidas de Freud. ¡Espandalismo! ¡Coño! Aquí leo coño. La hora de los coños. Pero esto es pornográfico. ¡Pornográfico! ¡Pornográfico! Matemáticas modernas y formación del niño. El destino ha querido que nos encontremos en medio de este gigantesco e inmundo papelerío. ¡Pornográfico! ¡Pornográfico! Papeles e ideas de neto corte subversivo que felizmente estamos extirpando de raíz en toda la república. ¡Pornográfico! Ustedes han confundido a la opinión pública con ideas socializantes y demagógicas que pretendieron ejecutar con la trampa de la votocracia. ¡Pornográfico! ¡Pornográfico! Me intriga una sola cosa. ¿Cómo iban a realizar el Proyecto Sur? ¡Pornográfico! ¡Pornográfico! ¿Con qué recursos iban a realizarlo? Ah, con la gente. ¿La gente? ¿Pero cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? El deseo. ¿Qué? El deseo popular. ¿Cómo dice? No darse por vencido, insistir, obstinarse en el deseo. ¿De qué me está hablando? Del viejo anhelo. El sueño de los sueños. Coronel, ¿qué está diciendo este hombre? Mire, general. Si ustedes no saben lo que es el sur, es porque son del norte. No se está tomando el pelo. Retírense. La formación de la conciencia nacional. Fernández Arreña. Subversivo. Adelón, el exterminador. Y el eternauta de Westerheld. ¡Adiós!